Las vendas han obligado a muchos residentes a vivir tras las rejas, parece que no hay negocio que no haya sido asaltado. Cuando comprar en la bodega del barrio es la peor decisión que alguien pudo tomar, pues los delincuentes en Chorrillos le han puesto el ojo a estos negocios. Ingresan cuando hay clientes, para despojarlos también de sus pertenencias, llevándose además las ganancias del día y hasta los productos que se les antoje. En la urbanización Los Laureles no existe negocio que se les haya escapado. El otro día también robaron acá un celular, en la esquina otro celular y con revólver. No hay policía, no hay nada, entonces acá hacen lo que quieren. Que ya todo lo día se ve, este panorama, diario se ve esto. ¿Siempre en las tiendas o también en las casas? No, solamente las tiendas, las casas y los transsegúntes que pasan, diario los transsegúntes que le roban sus carteras, celulares. Llegamos a esta urbanización en Chorrillos, los vecinos indignados nos comentan que se han visto obligados a convertir su barrio, sus casas prácticamente en una celda, puertas y ventanas enrejadas. Con centrales de alarma y cámaras de seguridad vigilantes pueden sentirse algo seguros. Incluso los vecinos han tenido que colocar ellos en un cerco eléctrico en este caso para tratar de protegerse ellos mismos. Y los negocios también lo han hecho colocando, por ejemplo, esas cámaras de seguridad. A cada rato pasan acá robando y asaltando en ambas otras y se llevan a las chicas gritando. Eso es una inseguridad tremenda, ¿no? Pensando en vender sus casas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no irse a un lugar mejor, no? Pero de repente... Seguro. Más seguro, lógico, lógico. Hacen lo que pueden para sentirse más seguros. Algunos colocando vidrios rotos en sus fachadas o cercos eléctricos, ya que en todo momento se sienten acechados por la delincuencia.